Esto es lo que se dice. Se dice que tras la elección en Ixmiquilpan en la que ganó el tercero de los hermanos Chárez Pedraza, serán los tribunales electorales los que validan o reviertan el resultado luego de analizar las impugnaciones por las supuestas irregularidades cometidas por Vicente Chárez, abanderado del Partido del Trabajo. Los hermanos Chárez Pedraza, a pesar del rechazo que enfrentan en el municipio y el resto del Valle del Mezquital, se siguen sintiendo políticamente dueños de esa región. Se dice que quien aprovechó el puente del Día de Muertos fue Tania Mesa Escorza, presidenta del Consejo de Pachuca, pues en ausencia de los servidores públicos, inició la construcción de un elevador en el interior de Casa Rull. Habrá que esperar la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que se está interviniendo un edificio histórico considerado patrimonio cultural, además de que hay asuntos importantes que atender con el tema de la basura. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.